¡Gracias! 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 Señoras 색ís. Ella fue Sebastián que se da una particularidad Brindisi está en el sector y a menos de 1 metro está muy cerca Cufaro Ruzo y Angel Tulio Zof creo que de las canchas del fútbol argentino se puede dar muy pocos casos es caso realmente que estén tan cercana a la posición de los técnicos para dar indicaciones la indicación del central de Cufaro Ruzo. allá lo vimos a Miguel Brindisi y el detalle que marcaba Marcelo comeuña acerca de la cercanía de los bancos y cómo pueden compartir los técnicos de un equipo y del otro este partido, cuando han golpeado las cabezas por un lado, Villa al delantero de Rosario Central, y está atendido también Morel, el atral izquierdo que tiene el club atlético Boca Junior Esta es la jugada donde se golpean va a buscar Villa y choca con Morel Por las dudas comenzó a hacer trabajos de calentamiento Aníbal Matellán en Boca, y en Central ya lo está siguiendo Marco Rubén Cambio, 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 no va más Ahora sí, el gesto, y Sánchez haciendo el gesto también para que ingrese la camilla Se viene Matellán entonces en Boca Ya está en la cancha entonces Aníbal Matellán se retiró el lesionado Claudio Morel Qué dureza el choque, porque Manuel Villa también dijo basta, y por eso a la cancha se viene el juvenil Marco Rubén de 17 años con la camiseta número 23 ya se retiró Emanuel Villa Pone primera con Duralba Comprende cualquier producto de la línea Duralba para exteriores o de ganar un cero kilómetro por semana Alba, color para tu vida Y va a buscar esta pelota porque está grito Tevez saca el tiro Carlitas, va Carlitas, va Carlitas va Carlitas, va Carlitas para primero, Carlitas para primero, Carlitas para primero no, 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 no ahora sí el loco tampoco pide mano la busca para acá Cania el pibe sigue el arquero Ojeda acaba de ganar el mano mano que tuvo con Carlos Tevez notable intervención de Ojeda que viene siendo de los futbolistas más importantes de Rosario Central en el campeonato ahora saliendo en el mano mano la primera falla defensiva que tiene el equipo local y evitando lo que pudo ser tranquilamente el gol de Tevez vos sabés Sebastián que estuvimos recién en el vestuario de Boca para ver cómo estaba Tevez bueno, está bien el jugador de Boca él le pusió un incursor topédico Puli a su lado estaba Levesma por la derecha va Jerez vino para Palermo buscan a Tevez queda para Cania queda para Cania que es el jugador de Boca ahora esto es como puede acaba de salvarse Rosario Central una de las jugadas más claras del partido en los pies de Diego Cania que ha marcado muchos goles el aire de Miguel Brindisi como técnico de Boca la primera situación clara del partido va por el medio sale Palermo de la zona más transitada por hombres de central y permite la llegada de Cania gira para sacarse de encima Ferrari en la misma línea pica Tevez cuando sale cruzado el zurdazo de Cania no la puede tocar en el camino quiso meter el tacazo a Tevez ¿no? cobre recibiendo la foto a Tevez ahora para acá el Chacho traba con Cassini gana el Chacho quiso meterlo un caño a la Vespa el que volvía era el chico Díaz acá lo tiene el loco Martín Palermo buena para Tevez buena para Tevez buena para Tevez mira lo loco asistió a Tevez ahí está Tevez para el primero Tevez para el primero Tevez para el primero no lo cante no lo vi que no se abraza notable por Ojeda que viene el loco mira como lo asistió a Tevez si ha salvado Rosario como pasó contra Cienciano también en esa terminó un gol miren hasta donde retrocedió Palermo aprovechó la duda en el medio campo de central y metió un pase formidable para Tevez que gana en el mano a mano a Raldes después Ojeda otra vez muy rápido en su salida y utilizando todo su cuerpo para evitar el gol vos recién Fernando preguntás por Emanuel Gris a ver cómo estaba y por qué salió tenía después del golpe con Morel Rodríguez tenía un fuerte dolor de cabeza estaba bien pero le dolía mucho la cabeza por eso se retiró de la cancha se mire para acá Gulli Tevez cara Tevez cara Tevez pica Palermo ya lo vio Carlitos lo golpearon a Carlitos sin pelota domina para acá Palermo vino otra vez con la pelota ahora el conjunto se le dice con quien se viene con Jerez que hace tira centro para Caña aparece en lugares extraños Caña mucha flexibilidad en la posición del número 8 de Boca que teóricamente arranca por la derecha varias veces por el centro sigue enojado todavía Tevez con Carbonari después de esta acción tremendo golpe de Carbonari que no lo vio el árbitro sino Gerezma Ferrari Ferrari Miguel Ferrari que dura a con la pelota el pío Vitti Vitti una muy buena jugada de Central que tuvo mucho de la velocidad y de la potencia individual de Ferrari para armar el ataque después tuvo asociación para correr la pelota a la izquierda y terminarla de la mejor manera posible sacándola para el remate de Díaz que está haciendo un muy buen primer tiempo se fue cerca acá recibe la pelota Ledesma se vino para Díaz que está haciendo la figura del partido junto con su arquero Geda pero afuera va el Chacho este es joven acá la tiene el Chacho centro del Chacho Skiabi el rebote para quien para que esté el primero el pacto acaba de sacar el gol al pibre Rubén insiste con la pelota al caralla ahí está recibiendo el tratado para el papa ya estaba tocando por eso atraviesa ahora para Ferrari por ahora a la tarde por ahora a la noche es de los arqueros porque Ojeda y Abondanciri han tapado dos jugadas claras de gol Ojeda tuvo tres por lo menos está pegando para acá esa pelota al Gulli es el mejor momento de Rosario Central adelantado parado en campo de boca y manejando la pelota con precisión Ledesma pero para acá Alfredito Cassini Díaz que bien Díaz que viene este pibe el Chacho el Chacho el Chacho cambiala el Chacho el Chacho pero está habilitado y esto vale para el primero el arquero que sale Abondanciri por arriba fa y le quedó ahí atrás a Papa se viene con la pelota a su compañero Díaz porque entra Padricho de todos modos eligió bien porque el Pato se queda con el segundo mano a mano de la tardecita este es el Chacho y está habilitado claramente los mejores minutos de Rosario Central y todo a partir del muy buen rendimiento que ha tenido en este primer tiempo Díaz que arma otra vez la jugada Caudete estaba en la derecha pero es muy bueno el pase boca cero central cero por ahora la figura de este primer tiempo son los arqueros me ha gustado el pibe Andrés Díaz no hay goles en Rosario se nos vendrán los segundos 45 minutos aquí en Rosario boca cero central cero a buscar esta pelota Sabonina Javier Jerez salía presionando por acá Papa la pelota ya le queda para el tirulo Rivarola estaba levantándola buscándolo en un alto al pibe Rubén que se perdió una muy buena chance en el primer tiempo mira para acá Vitti se la ha marcado otra verso va Vitti va Vitti va Vitti va Vitti que buena Vitti saque de arco para Boca la primera al segundo tiempo fue para el pibe Vitti fue para Rosario central ya nadie quiere perder más tiempo este mes venía un concesionario Peugeot cotiza tu auto y participá del sorteo de 2.206 apurate que los días pasan volando y con la participación de los dos delanteros con Rubén y con Vitti después de un despeje de Rivarola Rubén lo sacó a Schiavi le ganó y le entregó a Vitti que trató de hacer lo que correspondía definir de zurda sin darle tiempo a la recuperación defensiva de Boca Matejan se vería para Gulli que bien Gulli si la sacan iba iba le deja por la derecha pero corta al otro le deja al de central la está recuperando por acá el jugador Vitti la entregaba para Papa a buscar roba Jerez que bien Papa todo para el Chacho décenla al Chacho décenla ahí está esta la que quiere el Chacho esto mira para acá Cove porque se muere de gana por meter un gol a Boca le queda para Vitti ah que de arco para Boca se quiere morir el Chacho se quiere morir Vitti se quiere morir hasta nada clarísima oportunidad ha tenido Rosario central pero no se corresponde la cantidad de posibilidades estaba perfectamente habilitado Vitti no se corresponde la cantidad de posibilidades con las que concreta la proporción es muy baja ha marcado tan solo tres goles en el campeonato esta fue muy clara Cacini ya va Jerez para la derecha este es lo que Martín Palermo antes pasa por Cania va Cania Ledesma pica Tevez Ledesma Tevez le dice de todo Palermo le dice de todo Cania le dice de todo saque de arco para Central tarjeta de crédito Banco Nación Traverso Tania Baguli Carbonari que bien crecieron sobre el costado derecho acá la pelota ya es del pibio Vitti a barcarlo Baguli sigue Vitti que bien Vitti que bien Vitti llegó Díaz al área acompaña a Rubén al segundo palo Papa 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 no antes iba Rubén se agarra la cabeza Papa que estaba detrás de Rubén saque de arco para Boca tractores masa y Ferguson la fuerza de un líder arma una jugada enorme Vitti en la derecha en la construcción de la maniobra sobre todo en este momento cuando pasa entre Cania y Guñuelo y Pietro y marca el ataque por la derecha después cuatro hombres en el área para tratar de tomar el centro de Ferrari le queda alta a Rubén en los últimos 15 partidos solamente Central convirtió 7 a Terral que hacía Jerez y va Palermo Cania Cassini y se recuperó Cuyo Díaz y acá va Rubén Matellar Matellar para el pato el pato está obligado con el pie Aníbal recuperando la pelota Ferradí hay mucho movimiento en Boca mucho movimiento en todo el equipo ya lo vamos a destruir aquí se viene es el Chacho la metían para Rubén la peina Papa Papa Rosario a los 11 minutos en el segundo tiempo se venía Rosario había movimientos en Central y ahora aparece Emiliano Papa a la Central 1 Bucca 0 sorpresiva aparición de Papa Caudet que tira Rubén que lleva a Schiavi peina y Papa que se anticipa llega perfectamente el volante izquierdo de Central antes que Jerez y define con lo que más tenía mano con la cabeza para no perder tiempo para no irse por las ramas para evitar el cierre de Abondancieri y la presencia de Jerez un pique al ataque notable de Papa buena peinada de Rubén rápido Caudet para la sesión adentro y Central estaba jugando mejor que Boca no establece el resultado segundo gol de Papa en su carrera el primero en este campeonato vamos a ver un detalle en el gol de Rosario hacia atrás ahí se va la pelota lateral Caudet hace rápido el lateral ahí entra otra pelota al campo de Jerez Caña tira la pelota al costado descuida Caudet Caudet tira al centro peina y esa es la conclusión el gol de Papa un segundo de distracción vaya a saber que hubiese pasado si no hubiese estado esa pelota lo cierto es que reglamentariamente el árbitro podía haber detenido el juego porque había dos balones en el campo Carremio pare con Palermo Palermo Miguel Loco Casini Palermo con la pelota se viene a Boca a ver si lo tiran si lo tiran para que vaya Tevez hacia acá va el pirulo Riganola Palermo quiere bajarla para Tevez Tevez sigue Tevez no tira ángulo igual le pega y lo desquina para Boca busca de arriba busca el empate Padermo entrando desde atrás centro de Cania Padermo que va el automático náutico es rindo puro puro acaso la posibilidad más clara que haya tenido Boca en todo el segundo tiempo Carreño es quien finalmente cabecea Ojeda estaba en el centro del arco y un jugador en cada palo Amar Sánchez termina el partido si termina ganó Rosario Central ha ganado Central único gol del partido ha marcado Emiliano Papa aceptable arbitraje de Ángel Sánchez ganó Central por 1 0 Boca no puede ser puntero del campeonato disfruta el olé de mañana que triunfo este bárbaro bárbaro lindo no puedo Laura pero está emocionado le diste una mano a otra le voy a agradecer ya estábamos hablando con los chicos de Rive y bueno es darle una mano pero principalmente tres puntos para nosotros que lo necesitamos más que nadie está bien está bien el resultado no sé si está bien como siguió el segundo tiempo creo que sí yo creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres manos a mano que lo podíamos liquidar y el que hacía el gol se lo llevaba marcaron ellos la aprovecharon y nosotros las que tuvimos a lo mejor en el primer tiempo fueron las más claras que podían habernos abierto el partido ¿te gusta el campeonato como se está jugando? sí, me gusta el campeonato pero no me gusta como estar jugando Boca pará, pará quedate quieto muy buen jugador y Palermo también pero bueno es un equipo difícil por algo siempre pelea el campeonato así que hay que hacer fuerza y tratar de jugarle de igual a igual y que el Pato sea de la casa ¿da un poco de miedo de patearlo o hay que patearle con más ganas? no, si puedo le arranco la cabeza ovación para el Pato que saluda se toca el corazón mientras Boca posa para la foto se ve esta imagen pero Central no está en cancha cosas de la increíble hinchada de Rosario Central que después dejó todos estos papelitos y este recibimiento para Porcel ¡Señor de los impotentes! ¡Señor de los impotentes! ¡Señor de los impotentes! ve a ver el público ¡Señor de los impotentes! ¡Señor de los impotentes! ¿Quieren saber qué pasa con la gente de Boca? escuchen muchos sirvidos para Coder porque Boca llevó toda esta gente a Rosario chocan Morel Rodríguez y Villa es tan fuerte el impacto que los dos salen de la cancha por Morel va Mateján por Villa entra el pibe Rubén es Rarraldes gana Tevez en la segunda pelota que toca en el partido 17 minutos tapa Ojeda y después Palermo hace rebotar la pelota en la mano de Ferrari no en la cara no había penal Central ataca por izquierda y miren Boca queda 5 contra 2 increíble como se había quedado parado Boca por eso Brindice dice más cortos Gulli Palermo que pivotea la pelota que es jugada para Caña el centro y Tevez que no puede empujarla pero atención Carlitos quiso tirar el taco y no le salió Boca era un poco mejor en el primer tiempo Palermo se tira a pivotear y mete este pase gol para Tevez igual que en el partido frente a Vélez Carlitos gana la posición sin embargo la pelota se va al córner Boca llega Carlitos empieza a desesperarse Palermo el optimista del gol bueno agrandado prueba y Carbonari le dice a Tevez a ver si te calmás un poco y le mete este codazo que era de expulsión Ferrari pasa fácilmente William y Pietro se saca de encima también a Traverso Central responde hay murmullos de la gente de Central y el que le va a pegar es Andrés Díaz la pelota se va cerquita no era mucho lo que mostraba el equipo de Soft hasta esta parte Vitti el centro del Chacho Coguet atención porque Schiavi la deja muerta en el medio y después la pelota va a rebotar para que el juvenil Marco Rubén haga esforzar al Pato Abondansieri así lo vive en el banco Robinson Zapata el arquero se para y el viejo Soft se lo toma con calma Central empieza a crecer en el juego Andrés Díaz mete este pase para Pablo Vitti queda mano a mano con el Pato que vuelve a tapar Papa duda y no termina la jugada Brindisi sufre y dice me parece que vamos a tener que cambiar por eso va caña de enganche y le desma por la derecha Diego mete este pase para Carlitos Tevez y avisa el partido no era bueno pero había llegadas Papa mete la pelota para el Chacho Coguet y atención le pega el arco la pelota rebota un hombre de Central la tira por arriba del travesaño quieren saber quién es a ver a ver Chacho Correte sí era Pablo Vitti que después hizo cosas como estas aguantando la pelota juega bien el juvenil de Rosario Central aunque a veces se excede en la jugada individual la jugada termina así con centro de Ferrari y nuevamente Marco Rubén que lo pierde Chacho Coguet hay dos pelotas en cancha Caña devuelve a una acaso se distrae Vitti le gana Schiavi y Papa entrando por el segundo palo le gana en el anticipo a Jerez para poner el 1 a 0 Brindisi no lo puede creer explota la gente de Central y Tufaro Ruso que se abraza con Ángel 1, 2, 3, 4 5 veces el puño Don Ángel lo grita con todo otro más por si a alguno le quedaba alguna duda y aquí vemos como Papa le gana la posición a Jerez y pone el 1 a 0 la imagen de Brindisi Caña Palermo todos preocupados y Brindisi que dice algo tengo que hacer a ver vení sí vos a Orma Zaval vas a entrar por Jerez jugá por ese lado también se va Gulli que antes no deja ese regalito y el que entra es Carreño sin embargo esta es una jugada simbólica para ver como atacó Boca después del gol forcejeos Tevez que intenta luchar y nada en concreto que se saca de así Carreño tiene este cabezazo lo más claro de Boca en la segunda parte y Díaz uno de los mejores arranca el ole de la gente canalla mostrando que tiene mucha técnica para jugar por eso cuando se fue reemplazado fue ovacionado por los canallas miren aquí apuntó Boca claro a la cabeza de Palermo un centro y nada otro centro y nada tres tiros 100 le va a pegar ahora el flaco Schiavi y lo más productivo que va a lograr Boca es que Palermo la baje para Tevez sin embargo el que despeja es el Chacho Caudet Sof que le dice al Chacho vamos a salir sin embargo el Chacho sigue de largo el cuarto árbitro le dice espere Don Ángel no me haga pasar un papelón y Caudet se acerca a Cufaro Russo ah bueno ahora sí bueno salgamos y miren coreografía de Chacho y Don Ángel últimas imágenes del partido termo que le dice al Edesma quedate tranquilo que hoy no le hacemos un gol ni al Arcoides un triunfo especial para vos ¿no? sí sí por ahí lo principal es esto que que la gente esté contenta que sepa que el equipo le va a responder que le estamos metiendo muchas ganas mucho laburo es un equipo muy joven y bueno para todo ello y para darle una mano a los muchachos de Núñez vamos a los pibes vamos a los pibes mataron ahí no sé yo pregunto si esa estás incluido rompí el promedio pon esta pregunta y bueno yo me considero pibes tengo 30 años recién viste algunos colegas suyos me preguntaron ¿y cómo van a salir? vamos a ganar le digo listo vamos a ganar y bueno ya dije que vamos a ganar y con un gol de papa de palomita no, esa no la sabía si no acierto el prode viste el corazón sigue bien ¿no? es muy fuerte la emoción no, a mí un día me dijeron sí a mí un día me dijeron que yo tengo un corazón importado mi viejo es un italiano entonces por eso es fuerte viste vos sos símbolo de Central y la gente sigue mucho paso a paso la gente de Central algo ¿se puede llevar paso a paso? en la camiseta te lo prometía te voy a dar los pantalones ¿sí? sí para los muchachos siempre estás vos con la gente paso a paso ¿qué dijeron? ¿que fue de mano para atrás ganó? no sé yo no vi el programa ¿ah, no lo viste? no, no vi no mucho no, entonces no te lo doy sí está bien muy abrigoso y de currillo que buen toque para Bravo oh, lo bravo no injusto llegó Paulo Ferrari casi al mismo tiempo que Bravo la viene sacando Paulo la devuelve Gustavo uy, se le cayeron los pantalones a Fuentes ¿lo viste? no, se lo valora de nuevo se los levantó enseguida Somoza que no tiene elástico los tendría muy flojitos la hizo bien Bravo juega Marcelo se la deja Bardaro otra vez para Bravo ya lo vio a Valdemarín el pelotazo viene para Bardaro va Bardaro que bien que la hizo Bardaro que golazo Bardaro estoy aplaudiendo todavía que buena jugada de Cristian Bardaro un jugador distinto que ha tenido muchos problemas de lesiones y que por ese motivo por ejemplo no estuvo en la selección nacional el sombrero sobre Ojeda queda fuera de carrera el arquero el toque antes del cruce final de Rivarola la pelota da en la parte externa de la red una gran jugada de Vélez muy bien definida por Bardaro la devolución de Andrés Díaz gana por arriba Pelegrino sobre Vitti llega Andrés Díaz Fuente le cayó a Pablo Ferrari que solo está Papa lo vio Ferrari a Papa que prepara la zurda mete el centro para Manuel Villa Villa la segunda llegada de Rosario Central Andrés Díaz se la robó Gracián lo va a ver a Valdemarín viene para Valdemarín Lucas zurda zurda Lucas zurda dale Valdemarín travesaño se ha salvado Rosario Central que bien que la hizo la picó a colocar allí va la pelota le rebota y se le va adelante cruza el zurda la pelota va por arriba de Ojeda y termina impactando en el travesaño chance de gol neta para Vélez le cuesta a Vélez generar riesgo pero ya van dos posibilidades claras netas una de Bardaro otra de Valdemarín va a levantar Bardaro Fuente que no puede que leo que anhelá Valdemarín Fuente que cobró pompeinada la viene sacando Emiliano Papa se lo perdió Vélez acá viene Emiliano Emanuel Villa solo en la derecha no lo vio Papa la traslada mucho se lo alcanzó Valdemarín que manera de perder un contraataque Papa alta de Valdemarín amonestado el número 9 de Vélez llega a la quinta y se pierde el partido con Huracán de Tres Arroyos Valdemarín acá está Bardaro Valdemarín que le enseña el camino para que juegue con Somoza ahora sí con Lucas la baja llega a Bustamante Zurda Zurda Bustamante Zurda te digo Zumba Zumba saque de arco para Rosario Central y el negrito de Zumba el señor Pompey de correcto arbitraje en este primer tiempo ahora sí anuncia que el puntero del campeonato hasta ahora al término del primer tiempo no puede con Rosario Central está igualando 0 a 0 después del rebote en Pablo Vitti el que hace el gol gana che eso parece Gracián Zárate se lo lleva la rastra Ramiro Fazi para meter el centro Fuentes Valdemarín en la raya espectacularmente salva a Rosario Central Raalde le pega a Cubero y otra vez el boliviano por dos veces lo tuvo Vélez tengo que decir milagro en el área de Rosario Central vamos a ver la acción este es el centro largo allí gana el hombre de Vélez que baja la pelota al medio Valdemarín solo cabecea de pique la saca Raldes increíblemente y ahora otra vez mirá vas a ver después vendrá otra posibilidad Cubero que domina la pelota patea de derecha amortigua el efecto de la pelota Ojeda y después Raldes la saca de punta levantará Gracián será la chance de Fuentes será la oportunidad de Pelegrino acá está Gracián no es el cabezazo del Edema Fabricio Fuentes otra vez sale a toda velocidad y se la lleva Borsani está esperando solo Rubén Andrés Díaz toca para Rubén acaba Rubén cubrió con Ostegui domina César no pasó nada no no pero que contraataque si no lo alargó si no lo alargó a tiempo Díaz César la juega César Riego César sale Raldes desde el fondo acá está Raldes jugando para Andrés Díaz está desarmado Vélez en el fondo recién ahora arma la línea de cuatro con Cubero como seis acá está Andrés Díaz para meter en centro llega solo Papá ¡Palo! ¡Ah bueno! Lo que se ha perdido Rosario Central en los pies de Rubén antes de Papá todo el fondo de Vélez estaba tranquilo creyendo que por detrás de Ladino arrastró la marca muy bien el hombre de Central no llegaba nadie pero apareció Papá cruzó el zurdazo la pelota dio en el palo y le quedó a Rubén que con el arco vacío se levantó y la tiró afuera increíble frescura activa sensación activa ritmo activo es lo que ha sido los hinchas de Central ¿eh? sí venió para menos un buen punto se está llevando Central de la cancha Vitti solo Papá para el gol Papá tatán tatán Papá ¡Gol! ¡Gol! de Rosario Central llegó Emiliano Papa en la agonía del partido y clava el 1 a 0 para Rosario Central algo tenía que pasar ¿viste Fabri? sobre la hora en la agonía del partido gana Central a Vélez 1 a 0 Emiliano Papa ¡qué buena definición! estaba adelantado Vélez estábamos en el final del partido Papa se proyectó con inteligencia después de que cabecee la pelota Vitti lo supera en velocidad Ladino Papa sale César a intentar taparlo la pica muy bien con muchísima categoría Papa y la pone por encima del arquero César para estampar el 1 a 0 ahí está levantando la pelota sobre César la angustia de los muchachos de Vélez y de la gente de la multitud que esperaba una victoria cómoda se encuentran perdiendo señoras y señores ha ganado Rosario Central bajó al puntero le ganó 1 a 0 con gol sobre la hora de Emiliano Papa correcto arbitraje de Pompey Raldés la figura del partido cayó al puntero acá en Linier ¡Vamos! 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 Una barbaridad los chicos yo estoy muy contento por la gente y por los chicos ¿No merecían perder? Se vio si merecimos perder hoy no en ningún momento llegaron una sola vez nosotros cinco por tres mezclas ¿Es un paso atrás este? Mala leche pero no nos vamos a caer ¿Por qué ganaron? Porque creo que lo llamó de a poquito y tuvimos la mejor situación creo A golpe se ha hecho este equipo también después de de algunas derrotas importantes que sufrimos y nos recompusimos así que esta va a ser otra prueba para ver hasta dónde la fortaleza nos va a seguir permitiendo la pelea hasta el final Chorangel Tulosov que vienen en buena racha pero una parada difícil el puntero en su cancha el entusiasmo de la gente local que sale a respaldar al puntero Fanesi apostó por el recambio y desde el inicio se vio esto un Vélez impreciso y un central que jugó así metidísimo la duda de los jugadores de Vélez y Ferrari que se apura para pasar el lateral Viti Villa que se pasa la jugada se ensucia queda para Papa y casi marca el inicio central Bravo que la lleva Bardaro que viene a buscarla toca y pica marca el pase Bravo levanta la cabeza y lo deja solo a Cristian un sombrero que es una exquisitez de aire y por muy poco no marca el gol Bardaro así se lamentaba Fanesi en el banco y como dio realmente el lujo para verlo otra vez lo vemos sombrerito y de aire Tiki lamentablemente con no mucha precisión para el jugador de Vélez Tito Villa siempre con la marca de Fabricio Fuentes acá el defensor anticipa pero para el resto de la jugada no va a ser la mejor la posición de él lo buscan al delantero que con una gambeta corta intenta de hacerse el espacio pero queda muy cerrado y termina desviando el remate central no se refugiaba atrás donde también había espacios para los pelotazos largos de Vélez acá Graciel lo busca Valdemarín que levanta la cabeza busca el centro y casi la termina clavando en el ángulo de Ojeda los dos buscaban Vélez era más seguramente algo de eso estarían hablando Villa y Fabricio Fuentes en medio del partido Pablo Vitti sus largas zancadas y su habilidad en este caso se hamaca hasta que encuentra el espacio levanta la cabeza bien busca por arriba del gato César que responde de buena manera la preocupación de Fanesi porque su equipo pocas veces hacía así sencillo jugando a tres toques hasta encontrar la mejor posición Ojeda atento como toda la noche pelota parada en este caso va a quedar para Lucas Valdemarín corrige Fuentes ese irase en la línea casi salvando lo que hubiera sido el primer gol de Vélez primer tiempo tuvo variantes por ejemplo en este caso probando Bustamante de afuera intentó triangular intentó por los costosos de afuera no tuvo suerte en el segundo hizo todo lo contrario abusó de la individual y siempre había algún defensor de central para taparle los caminos todos querían hacer la suya y no siempre salía la cosa bien como en este caso Aladino intentaba poner la pelota para abajo encontrarse más o menos los que manejan pero central respondía en este caso bien el colorado fácil la más clara para Vélez Mauro Sábrate al fondo Gorostegui que la baja Valdemarín para el gol y Raldes el boliviano en dos tiempos salvando pero sigue la jugada Cubero no puede osclar y Raldes que venía de levantarse en la línea la rechaza vamos a ver nuevamente en la repe la baja Gorostegui Valdemarín Raldes sin que pase la pelota no es gol la jugada continúa Cubero que prueba y Raldes que venía del piso salva por segunda vez consecutiva en la línea Andrés Díaz que sale de su propia área miren cuántos metros lleva la pelota en su poder nadie le sale recién ahora lo habilita a Marco Rubén que llega apareado y pierde ante la salida del Gato César que ante la desesperación General de Vélez hace de la suya sale con la pelota hasta mitad de cancha regala este pelotazo a Raldes la jugada deriva en Díaz después de todo eso aparece Papa va hacia el fondo y palo Díaz que venía de correrse todo el área tuvo esta oportunidad y lo perdió y así se lo lamentó Cufaro Ruso en el banco de central 44 minutos partido prácticamente terminado Ojeda que saca del arco sale el rebote y Fuentes que pierde arriba con Viti y se duerme Ladino Papa despierto la pica golazo central que en el primer tiempo había jugado de igual igual en el segundo se refugió y esperó su chance Vélez con la pelota se mostró poco imaginativo y central ante la oportunidad de este caso una desinteligencia en el fondo Vélezano la aprovechó Papa con una perfecta definición para llevarse los tres puntos a Rosario y para tener que hacer un gol de arriba no que se yo eso ya necesita a Boca a Vélez te queda arriba nada más y para completar pues la punta sigue la punta sigue pero estamos donde queremos esto no sale de casualidad hay buenos jugadores y bueno este bueno pero también usted algún mérito de tener aparte de los buenos jugadores porque estos resultados no se estaban dando bueno el mérito a lo mejor haberlos juntado estos chicos pero yo en la cancha no juego España fue compañero de ambos si son dos compañeros bárbaros y realmente pasamos muy lindos momentos bien desbordando Ferrari vino el centro sube Villa saca el aujo se lo perdió el Chacho lo tenías al Chacho casi de punta en la época de River pipa o no si se tiró con todo ahí a los pies una pelota que despeja al aujo para el medio y el Chacho muy cerquita estuvo el Chacho que prueba cuenca pero como pateaba tirón libre es en River el Chacho o es ahora no ahora ahora porque está con una confianza tremenda le dan en central la capitanía bárbaro centro de Coudet despejaba Cabral la deja corta se apura Papa otra vez el Chacho metele tres dedos levanta el Chacho Vitti gol de central Pablo Vitti que golazo central 1 0 para Racing Leonel espectacular lo del Chacho tirando al centro yendo a buscar nuevamente un centro de rosca perfecto ahí está Vitti espectacular gol el arquero no puede hacer nada gana central en la noche de Avellaneda 1 a 0 a Racing se impacienta la gente de Racing la respuesta del equipo local por allí el Diablo López para el Chapulín aguantó lo marca Ralde gira y empata gira y empata lo cruza Ledesma sacaba la pelota Ralde Chapulín afuera antes no te lo perdías Chapu no pero muy bien lo del Chapulín una jugada individual ahí quiere sacar el remate vemos de atrás lo toca Ledesma creo y luego se va besando el poste responde Ledesma la captura Racing con Lissandro el Chapu ahora sí Chapu Ojeda que es un arquero pero antes devuelve el Chacho otro gol que se pierde el Chapu porque esta vez estuvo muy bien el arquero Ojeda si no la puede cruzar bien ahí tapa muy bien Ojeda este compañero de Rivarola de Guillermo si muy buen profesional responde Racing con Matute la tira al córner finalmente barriendo el juego Andrés Díaz tiro de esquina con Matute se apuró Matute papa corner rápido lo llaman en la jerga de ustedes verdad pipa pero sus propios compañeros se dieron cuenta que había que estar atentos ya que desde la valla para central muy bien lo de Matute muy inteligente estaban hablando Ojeda y Fassi y realmente la saca en la línea papa el único que estaba atento como dice el pipa Gansedo fue papa se termina la primera parte central 1 Racing 0 en Avellaneda insultos para varios otra Ojeda ataca Racing la mete Mirose y pelota de gol pega la vuelta a Lissandro le cierra el camino Díaz penal no fue penal devuelve Raldes dijo Collado que no hubo falta contra Lissandro usted me va a desaznar mi querido pipa Gansedo cuente y ahí se ve claramente cuando Lissandro trata de pasar por el medio le hacen el famoso sándwich y Rivarola lo toca en el brazo para mí es claro penal muy bien si usted lo dice viene por el centro Mirosevic probá que le pegás bien Mirosevic Ojeda remete contra la pelota Araujo y la pelota del arquero se cae Lissandro esta vez no fue penal por arriba la va a capturar Mirosevic se perdió el empate la academia si ahí intentó por arriba de emboquillada pero la jugada es la otra que está discutiendo acá Lissandro ahí podemos ver la reiteración Mirosevic le pega da rebote el arquero Ojeda está muy rápido le queda la pelota atrás se incorpora y ahí lo toca a Lissandro pero se lo lleva por delante no es penal impecable variante en el equipo visitante entra el joven Marcos Rubén en lugar de Manuel Villa también fuiste compañero de Cufaro fui compañero de varios Cufaro un gran jugador una gran persona la rabona que viene del chacho para que saque con los puños Cuenca la va sacando Andrés Díaz se la van soltando para que llegue el zurdo Papa otra vez para Andrés Díaz maneja el partido central pelota a la espalda de Araujo llega Papa coloca al centro Rubén gol Rubén gol Marcos gol Rubén gol de Central que lo liquida la Avellaneda Pipa Central 2 lo hizo el joven Marcos Rubén 0 para la Academia espectacular una triangulación por izquierda le queda al centro a Papa Ives otra vez de Rosca va muy bien el chico Rubén a buscar el balón nada puede hacer el arquero Cuenta no lo pude creer Guillermo Rivarola está perdiendo la Academia otra vez más y en su estadio los insultos los insultos son masivos ahora para dirigencia y jugadores por la derecha va llegando el jugador Cabral va a colocar el centro Araujo sube Lisandro López le queda para Matute pegale Matute coloca el centro llega Garavisky con la mano no llegaba Garavisky se ha perdido un gol Racing si ahí sobre el final Racing va a buscar con todo Matute la pone hoy no se le da nada Racing realmente está muy mal va a ganar Central en la Avellaneda ha ganado el equipo visitante Central 2 atajó muy bien Ojeda cero la figura fue el Chacho cero para la Academia ganó Central ya tiene su sello el equipo y no se no se por lo menos intentamos que jueguen bien uno se imagina que se te ha transformado en una pesadilla este campeonato para Racing si pero hay que poner el pecho esto nosotros cada domingo salimos a jugar para ganar ¿duelen los insultos de la gente? ¿eh? ¿duelen los insultos de la gente? no duele que no se nos den el resultado que entendí de la gente ¿qué les pasa? no sé no podemos salir de esto no ligamos nada pensando un poquito en cómo está el campeonato ¿te fastidia ver a Newgels arriba? no este me es indiferente ¿indiferente? sí para mí son abstractos ¿sí? sí no te importa no, para nada ¿pero lo ves campeón a Newgels? no otro chiste tenés conto chao CTI presenta los mensajes del partido no te importa no te importa no te importa y no te importa De tribuna a tribuna Regala Martín Cardetti Para con sus ex compañeros Y también el viejo Soft Y el resto del cuerpo técnico de Central Este es el maquillaje que metió Guillermo Rivarola Racing marca con 3 en el fondo Y esta es la primera del partido Que es para el Chacho Caudet Apenas afuera el Chacho se lamenta Central estaba más cerca Y de esta manera funciona el banco de Central Con el viejo sentado y el joven parado Ahí está, Cufaro Russo Dando indicaciones Cuando la cosa se pone medio fulera El viejo va, se levanta Y también da sus indicaciones La gran duda que queda es A quién escuchan desde adentro del campo de juego Si al maestro Ángel Tulio Sof O a Ariel Cufaro Russo Ahí están Indicaciones cruzadas De uno y de otro Tenemos el mismo pensamiento Estamos trabajando también Aparte del equipo Con Cufaro Para que en el día de mañana Continúe Continúe él con el equipo Un grande maestro Y ahí va Cardetti Y Ojeda Que responde con algunas dudas Y ahora es el turno De Lisandro López Que prueba desde afuera Apenas alto Y afuera de la cancha La hinchada de Racing O parte de ella Intenta una mudanza Y Cogueta adentro Lo prueba a Mario Cuenca Y llega este tiro de esquina Con la pierna derecha de Cogueta Que va a tener este nuevo intento Fíjense como pone la pierna Excelente centro Palomita De Viti Primer gol en el campeonato Para el delantero de Central Golazo Central se pone arriba Gran centro del Chacho La palomita El mejor estilo de Poi Y así lo vive El banco Rosarino Con el festejo De sus técnicos Y ahí está el viejo Diciendo Viste, le dije al pibe Tranquilo Que el gol llega Y ahora sí Vemos como se mudó Parte de la barra brava de Racing Para quejarse Ante el gerenciador Que no está Porque está de viaje Algunos inconvenientes Hasta que aparecen Algunos efectivos de seguridad Y todo vuelve a la normalidad Y Central que sigue atacando Que tiene esta comilla Y no la puede aprovechar El que ataca ahora es Racing Con Martín Cardetti Que tiene buena posición Para tirar Pero no encuentra el arco Guillermo Rivarola Pide tranquilidad Ante todo El que intenta jugar Es Milovan Mirosevic Pero en Racing Hay muchos nervios Y el equipo No hace pie No da dos pases seguidos Y por eso El que baja a buscar la pelota Es nada más y nada menos Que Matute Morales El que tiene la responsabilidad De armar el juego Pero aparece muy atrás Equivoca Le des mal la salida Y Racing Que quiere aprovechar Con Cardetti Ojeda Tapa muy bien Después Rechaza facilidad Ahora el que apura Es Matute Morales Casi gol olímpico Salva El petizo papa en la línea Y la última El primer tiempo El primer tiempo es para Villa La pelota Apenas afuera En tres silbidos Y muy poquitos aplausos Se va Racing al descanso Para la segunda parte Afuera Chirola Romero Adentro Celis Y acá cae Elisandro López Pide penal También lo hace el técnico Pero Collado No se lo da Milovan Mirosevic Probó durante toda la noche Pero siempre encontró Bien para Ojeda Aunque en esta Da una ventaja Y Matute Morales Intenta por arriba Sin suerte Sof manda la cancha Al pie de Marco Rubén Que escucha A Cufaro Ruso afuera Y adentro a Caudet ¿A quién le da bola? No A Don Ángel Acufaro Uno trata de De ayudar Nada más Por ahí soy el que más hablo Soy el que más rompo los huevos De verdad Van 35 Y el asistente se equivoca Dando este tiro de esquina Porque la saque de arco Linda Rabona Del chacho Caudet Sale Cuenca La jugada sigue Con el desborde de Papa Y la palomita ¿De quién? Sigue Marco Rubén Primer gol en primera Con el mejor estilo de Poi De Papa De Viti Y ahora el de Marco Rubén Y le regalamos acá Un compacto de los mejores Despejes De Ramiro Fassi No importa dónde Y la cuestión Es que al final El cuerpo técnico Se ablase al mejor estilo Pekerman ¿Con cuántos puntos Iban conforme Estas dos visitas a Buenos Aires? Yo con seis Me iba muy feliz Ah, no Estás re feliz ¿A quién le cree eso? No hay nadie ¡Tres! Se adelanta Leonardo Borsani Abriendo el juego Para Caudet Llega Díaz Otra vez como centro atacante Y va Caudet Espera Villa Levanta para Ferrari Daniel Díaz Le hicieron rápido el córner Papa para Paz Y media vuelta Y Vitti Debajo del arco Define Gana central en Santa Fe Golón cero Rosario central uno Pablo Vitti Toca bien Giovanni Para Gandin Le va Gandin Llega Giovanni Escapa entre dos Escapa un tercero ¡Qué golazo de Giovanni! Fasión El toque final Se salvó central Un golazo De Don Giovanni Hernández Una jugada individual Con todo el talento Del colombiano En un partido Donde no hay marcas personales Donde hay espacio Para generar situaciones Y donde Por primera vez Se equivoca El fondo de central El error de Giovanni El toque final Un exceso de potencia La pelota se va por arriba Del travesaño El partido es bárbaro Los dos quieren jugar Falta de Piccoli Tiro libre favorable A Rosario central Un buen trabajo De Villa y de Vitti Por el medio Como centro atacante Generalmente van encima De los dos zagueros Que tiene Colón Piccoli y Díaz Acá la falta Del número 6 Avanzo otra vez central Papa jugándola para Vitti Escapao Vitti Tiene el gol Vitti ¡Gol! 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 De Rosario central Pablo Vitti No falla La noche de Vitti Por el momento Rosario central Gana en Santa Fe Ahora 2 a 0 A Colón Otra vez Vitti Otra vez Vitti Mucho festejo En el banco De central Lateral de Esteves Viene para Giovanni Centro Arriba Gandín ¡Trabajamos! Es agua central No lo puede creer Gandín Pero es para no creerlo El partido es maravilloso El partido se juega Con muy buen ritmo Y se terminó La primera parte Aquí en Santa Fe Está ganando central Derrota a Colón 2 a 0 Vitti por 2 Solo Romagnoli Está habilitado Romagnoli la cruza ¡Gol! ¡Blanco! ¡Gol! De Colón De Santa Fe Para que sea más estupendo Más atrapante Enigmático El partido Hasta el final Blanco Acorta la diferencia Ahora central Le gana nada más Que 2 a 1 A Colón Que está vivo todavía Gracias para Esteves Que lindo toque para Giovanni Centro y gol Centro y gol Centro y gol Grisales Travesaña Arriba Medoya Blanco que se mete Se ha salvado De milagro Rosario central El último en peinarla Fue Esteves Toca muy bien para Capurro La pide Blanco Va Capurro Va Capurro No se puede creer Pelota que se fue Muy cerca del ángulo Saque desde el arco Para Colón Traslada Papa Se manda Papa Que jugada de Papa Toca para Caudet 10 gol Tiene para el Chacho 10 gol Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No está Porque llegó sin fuerza Caudet Se quedó sin aire Para definir el Chacho Se lamenta Todo central Lo liquidaba El canalla Terminó el partido En Santa Fe Gran triunfo De Rosario central En un encuentro Extraordinario Muy buen arbitraje De Héctor Valdazzi 2 a 1 Le ganó central a Colón La gran figura Fue Pablo Vitti Pegamos dos tiros Un paro Un baile Segundo tiempo Tremendo ¿Tiene mala suerte Este equipo? Un poquito Una cancha Es difícil Llevarse tres puntos De acá No es fácil ¿Te pusiste a fumar? No, no Es para Para sacarle un poco Este dramatismo A todo esto Nada más Botines de Adora Mejor para vos La parte inferior De la bandera Dice Feliz cumple Coco Gracias por el fútbol Es de la gente de Colón Para Alfio Basile El primero de noviembre Cumplió 59 años Sopló las velitas Con la gente de Colón Que llevó mucho público Tenía 20 puntos Y quería quedar un poco Más cerca de la punta Central está más lejos Pero también llevó gente Al cementerio de los elefantes La primera opción de peligro Es esta En el área Giovanna Hernández Que baila Se saca la marca de encima La pelota le termina Que anda a Freddy Grisales Y su disparo se va por arriba Del travesaño Presionaba a Colón Iba en busca del triunfo Lo necesitaba Sentía la presión Y en esta Este cabezazo Y Ronald Raldes Que termina sacando En la línea De repente Papa le pega Y la pelota Termina en el córner Era el primer tiro Al arco de central Y de ese tiro de esquina Va a aparecer Ramiro Fassi Se saca muy fácil De encima Al Chino Garcé Y Pablo Vitti Empuja la pelota 1 a 0 Pasa a ganar Rosario Central Lo que llama la atención Es la facilidad Que tuvo Ramiro Fassi Para sacarse de encima La marca del Chino Garcé Y poner el 1 a 0 Por eso Vamos a ver ahora El banco de Colón El Coco Habla con el panadero Díaz Y le dice ¿Qué pasó? Lo llama al Chino Garcé Y vamos a leerle los labios Le dice ¿Qué pasó ahí? El exdefensor de River Que se acerca No quiere mirar para atrás Ni mirarlo a los ojos Al Coco Y le termina explicando Cómo fue la jugada Y cómo se le terminó Escapando el defensor Fueron 10 minutos Donde Colón no estuvo atento El Chacho en esta Exige a Tombolini De repente Giovane Hernández Se saca a uno de encima A otro más Se mete en el área Y su zurdazo Se va por arriba del travesaño No podía aprovechar Las jugadas Colón Y en una contra En una vivada del Chacho A los 39 minutos Aparece Pablo Vitti Se saca de encima Al Chino Garcé Termina definiendo de derecha Pone el 2 a 0 Cuarto gol en primera Segundo en el partido Para Pablo Vitti Así lo superaba Al Chino Garcé Y así terminaba Definiendo de derecha En ese primer tiempo Central ganaba 2 a 0 Su gente festejaba Y el Coco Que se agarra a la cabeza No lo puede creer Colón perdía Todas las chances De pelear el campeonato Hasta el final Así miraba A su defensa Y en la última Del primer tiempo El centro de Giovane Y el mejor de Colón El cabezazo de Gandín Y la pelota Queda en el travesaño Así se iba A la primera parte Y la segunda Empezaba con Colón Presionando Seguía buscando El equipo del Coco Capurro Que entró en el segundo tiempo La mete de Zurda Muy bien para Martín Romagnoli Centro de Zurda Y otro ingresado Ismael Blanco En la primera que toca Pone el 2 a 1 El descuento de Colón Que quería tener más chances El Coco así lo grita Festeja Levanta el puño Y alienta a sus jugadores Vamos, vamos muchachos Le dice Y empieza con la gente Vamos a alentar Vamos, vamos, vamos Es el cementerio de los elefantes Hay que gritar Dice Basile Y Colón Va por el empate Jugada por derecha Giovane Mete el centro Grisales Y dan el travesaño La pelota Se salva central Pero sigue el peligro El cabezazo Y Ojeda Termina salvando Al equipo canalla Mientras tanto Esto pasaba en el banco El Coco que casi lo gritaba Pero vamos a seguir Esa remera blanca Que está en el fondo Que golpea al banco Y el rebote Le da al Coco en la cabeza Que se enoja Piensa que es la gente Como me van a tirar cosas a mi Y encima Basile le dice a su seguridad Me tenés que cuidar el banco macho Para que estoy yo acá Vamos a ver exactamente La repe que pasaba Los puños del asistente Dar en el banco Y por eso Toda la bronca del Coco Que no entiende bien que pasa Entonces en otra jugada De Colón El panadero Díaz Es el que se lamenta Golpea al banco Y el Coco ahí se da cuenta Que es el panadero El que hizo que él se golpee Entonces el Coco empieza A pedir aliento A la gente de Colón Había que dar vuelta El partido Sin embargo El sabalero fue Y no pudo Mereció otro resultado Y central de contra Terminó ganando Por 2 a 1 Me parece que fue un partidazo Por lo vibrante Porque hubo llegada De los dos lados Porque uno no lo podía No lo podía liquidar Y el otro buscaba Un espectáculo bárbaro La verdad que la gente Que vino Se puede ir contenta Estaba embrujado otra vez No entraba la pelota Pegaban los palos Por todos lados ¿Se terminaron las chances De quizás pelear Soñar con el campeonato Y empezar en el que viene? Yo ya lo dije otro día Tenemos 9 equipos adelante Pero lo que te da bronca Es perder un partido así No merecían perderlo Por favor ¿Qué más me parece? Me decimos ganando tranquilo ¿Sabés cómo se pone la gente De central si tiene tu camiseta Para sortear? Pero la van a sortear Porque eso dos Se harían todo No, la vamos a sortear Los dos que están ahí Son graves Dale, chacho ¿Puede ser? Dale Porque fue un triunfazo Aparte Sí Y aparte porque Se la voy a mandar El centro de Emiliano Papa Viene Raldes Viene el Colorado A ver Centro al segundo Paro Viene el Edema ¡Gol! 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 De central A los 9 con 46 Llegó Chirona Llegó el Edema Abrió el marcador Aquí Rosario Gana central 1 a 0 Sobre Banfield Por adentro va llegando El pelado San Martín Se viene también Sibeli Para buscar el empate También está Ceballos Centro buscando a Ceballos ¡Gol! De Banfield Aramay Moreira en contra Acaba de empatar el partido El equipo de presiones Central 1 Banfield 1 Otra vez a partir de una pelota quieta Había hecho en lo que Va del campeonato Cuatro goles Por esta vía El equipo de Falcioni La marca de Ceballos Es Caudet Pero aparece Moreira Para desviar la pelota Cambia la trayectoria Del balón Lo pone lejos Del alcance de Ojeda Error del defensor Error del defensor Y el partido que se pone Uno a uno No lo puede creer el capitán Que tenía que marcar a este hombre Llega Tabi Con adentro Subigo No del palacio La quiere Ceballos En el segundo palo La dejaron para Amato Cancha Amato Buen caño de Amato Insiste Amato Buena jugada para Atalio Va a ser un golazo ¡Tabio! Estupendo El orquero de Central Se viene Díaz Se espera Banfield Va Ferrari Va Díaz por afuera Va también el Chacho Caudet Se desprende de la marca Ahora Ferrari La metió para Vitti Recibe Vitti Vitti para Emiliano Papa Villa se ubica en el área Centro para Villa Llegaba Ferrari La segunda que tenés La segunda que tenés Se reclaman los jugadores Del fondo de Banfield Especialmente con Leiva Que es el que suelta Ferrari Y por eso el lateral derecho Llega libre Trabaja entre Tabio y Sanguinetti Y a punto estuvo De poner a Central Dos a uno arriba Descarga ahora La pelota en Andrés Díaz Va a Central Va Díaz Este es Vitti Engancha Vitti La metió para Papa Espera Banfield Insiste Papa Villa solito Barbosa que no puede El Chacho Insiste Caudet Le va a quedar la pelota Otra vez a Vitti Quedó dolorido El arquero de Banfield A Bar Centro de Vitti Va Barbosa Estupendo Sensacional El arquero de Banfield Que bien que ataja Este pibe El Chacho Caudet La deja para Ferrari Tira el centro A ver otra vez Para el Chacho Aguanta el Chacho La metió para Ferrari Enganchó Ferrari Lo tira Villa Barbosa otra vez Le va a quedar a Villa Sacaba la pelota San Martín Hubo una falta Ahí tiro libre Para Banfield Lo tocaron a Ferrari El árbitro deja Seguir entendiendo Que no hay falta Y además la pelota Le queda a Central A ver No, no Se tira No hay falta De ninguna manera Bien por Collado Excelente la reacción De Barbosa Si viene Papa Otra vez para Díaz Engancha el pibe Insiste Díaz La marca de San Martín Falta Tiro libre para Central Y vendrá por arriba nomás Hay un buen partido de Díaz Que acá le ganaba la posición A San Martín Lo toca abajo Y lo jala con el brazo Por la protesta Amarilla para Leiva Que ya estaba amonestado Entonces se tiene que ir Se tiene que ir Va a ser expulsado Cuando se dé cuenta Javier Collado Tarjeta roja Para el número 4 Leiva Mirá Ceballos Le dice Andate No compliques más El futuro Y tiene razón Ceballos De nada sirve Que se quede reclamando Ahí Leiva Que se va por Recibir la segunda amarilla A partir de un reclamo Que hace Sobre la falta Que correctamente cobra El árbitro Collado De San Martín Sobre Andrés Díaz Mirá donde está Mirá donde está Mirá donde está Palacio Y ese Ballos Que se suma a la línea De medio campo Para recuperar la pelota Queda solito Palacio Adelante Va a aguantar el partido De acá al final Banfield Se viene el Chacho A ver el Chacho Lo tiene Villa Se lo Villa Gol 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 De Central A los 36 minutos Sí apareció el goleador Apareció Villa Central le gana a Anfield Ahora Dos a uno Dos contra dos Puede definir el partido Central Villa por adentro Villa por adentro Villa gol Villa gol Villa gol Villa gol Goal 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 De Central A los 47 minutos Otra vez el goleador Liquida el partido Villa Central 3 Banfield 1 Javier Collado De muy buen arbitraje Aquí en la ciudad de Rosario Indica la finalización del partido Rosario Central Acaba de ganar a Banfield Por 3 a 1 Cuidado Le encontramos la vuelta El equipo está muy bien Le metemos mucho ritmo Y me parece que le va a costar a todos ganar a este equipo Más acá lo estamos haciendo muy fuerte Y lo de la gente es realmente espectacular ¿La diferencia de dos goles es mentirosa? No sé, pero sé que es entrar fuera de los Juegos En Franca levantada Pero fue tal el recibimiento Y tantos papelitos Que se prendieron fuego Por eso el partido se demoró en su comienzo Por unos minutos Que es lo que el juez de línea Le explicaba a Falcioni La primera es para Central Llega al centro Desde la izquierda Gran chilena de Tito Villa Cerca del palo derecho Del arco defendido por Barbosa Otro centro Y esta vez sí Golazo Del Edesma Nueve minutos del primer tiempo Y el Canalla se ponía 1-0 arriba ¡Qué golazo! Decía Ángel Tulio Soff El técnico de Central Todo era del Canalla Banfield estaba perdido en Rosario Esta es muy buena de Caudet Tira una rabona Y si bien la jugada no prosperó Valía la pena mostrarla Decíamos Banfield estaba perdido Por eso Falcioni hablaba con Palacio Pidan la pelota Recupérenla Le pedía el técnico de Banfield Pelotazo de Coca Para Palacio Que quería hacerse el dueño de Banfield Pero no lo dejaba jugar Central El que cortaba Era Papa Que salía lejos del área A buscar al habilidoso delantero de Banfield Esta es para el taladro El cabezazo de Ceballos Primera situación clara Que tenía el equipo del sur De Gran Buenos Aires Y llegaba al empate A los 33 minutos De ese primer tiempo Pero Falcioni Llamaba al Moncho Fernández Y a Sanguinetti El capitán En pleno festejo Para darles indicaciones Para que mejore el taladro Central se fue con todo A buscar la diferencia Se quería llevar por delante A Banfield Y eso es lo que hacía Caudet Cada vez más capitán en Central Y se quejaba con Collado Mira esta jugada San Martín lo tiene agarrado a Ledesma No lo suelta ni un minuto Es increíble Como el árbitro del partido No vio esto San Martín No lo deja suelto a Ledesma Era un tiro libre para Central Acá vemos bien la jugada Fíjese en el área Lo que mostrábamos antes El partido no era bueno Sin embargo Central Era el que tenía la iniciativa El que estaba jugando mejor Falcioni miraba el partido Cerca de Cofaro Russo El ayudante de Ángel Tulosov Por eso El técnico de Banfield Prefería alejarse Para dar las indicaciones Mucho más tranquilo Acá el que remata De sur de espapa Luego de unos rebotes Le queda a Tito Villa Y tapa muy bien Mariano Barbosa Fue la última Del primer tiempo Y nos vamos al complemento El centro llega Desde la izquierda El que cabecea Es Pablo Ferrari Dos cabezazos El que la empuja Es Andrés Díaz Sin embargo Collado A instancia del juego de línea Lo anuló por offside Y mira la reacción De Cofaro Russo Primero se lamenta Después lo grita Y enseguida Lo vio a línea Por eso El insulto Porque le anularon El gol a Central El equipo Canalla Seguía siendo mejor Al igual que en el primer tiempo Pero no definía las jugadas Y Banfield Cada tanto Metió una jugada Acá la tiene Tabio Va a jugar con Amato Y el defensor Va a ir a buscar al área Gran caño del Gabi Excelente devolución Para Tabio Quiere rematar Al primer palo Y tapa bien Ojeda El arquero de Central Ahora los Canallas Atacan sobre la izquierda Con este centro Emiliano Papa Y el cabezazo De Pablo Ferrari Por arriba del travesaño Del arco de Barbosa Otra vez Central Era un monólogo Del Canalla Acá Inventa este penal Pablo Ferrari Sanguinetti No lo toca Acá lo vemos bien En la repe El equipo de Julio César Falcioni Se va a quedar Con unos menos Se va a ir expulsado El negro Leiva Por protestarle Una falta Al árbitro del partido A Javier Collado Otra vez Papa Sobre la izquierda Y otra falta De San Martín Que sistemáticamente Cortaba todos los avances De Central El partido El partido se moría Y Central No lograba la diferencia Pero en el minuto 36 El pase excepcional Es del Chacho Coudet Mucho mejor La definición De Tito Villa Para que por fin El Canalla Se pueda poner No pagamos nosotros No podemos hacer nada Nosotros tenemos que seguir ganando Sumando Y bueno Y que Dios lo ayude a ellos ¿Qué crees que te digo? Salen campeones No, no No ¿Ustedes? Yo creo que hay otros equipos Que están mejor que ellos Yo creo que el partido de ayer Los pies de San Lorenzo No lo ganan Ustedes lo digo con total Objetividad Desde mi óptica ¿No? Pero no es Lo de ellos es meritorio Creo que jugamos Uno de los mejores partidos Acá del local Y mantuvimos siempre la calma Jugamos la pelota al pie Buscamos por afuera Por adentro Y creo Vines Papa con la pelota La jugada para el Chacho Aquí está Coudet La está pidiendo a Villa Mete al centro Levantó Es buena Ahora ¡Palo Villa! Y se lo pierde por segunda A B Ferrari No tuvo Central En la primera Y la más importante Por ahora Este partido Llega Central Con una herramienta Que maneja muy bien Porque el equipo De Don Ángel Tullio Soft Tiene cinco goles De cabeza En lo que va del torneo Para tener en cuenta La posición de Villa El punta a punta Que tiene el equipo Rosarino Habilitado Cuando parte el pase Después de esta manera Desperdicia la chance El equipo de Rosario Primero el travesaño Le dice no Después Ferrari Que le erra el arco Avisó Central Recupera Marini El toque para Machín Machín que la juega Para Piri Salve Sabina Piri Salve La pide Pisculiche Aquí está Leonardo Pisculiche Que va Pérez Castro Que pica Pisculiche Que le pega Arrosando El palo izquierdo De Ojeda Otra vez Argentino Medero Medero Para Pisculiche Otra vez Que va Le pega Palo Piri Salve Ramiro Fazi Que la saca Estaba el primero De Argentinos Si No tenga dudas La posición de Pisculiche A espalda del Edema Y Andrés Díaz Le permite siempre Recibir solo Algo que no resuelve Central Todo el talento Del enganche Del equipo de Sosa Para intentar Ponérsela por arriba A un arquero Que responde De Bárbaro Caudet para pegarle Espera Villa Fazi Y también Alemano Pise el área El Edema El centro Va a ser de Caudet Levantó Caudet La pelota Arriba para Villa ¡Chavo! ¡Gol! De Central El gol lo hizo Emanuel Villa Poniendo el partido Uno para Central Cero para Argentinos Tomaba hombre Argentinos Le gana Villa A su marcador Y convierte Su segundo gol De cabeza En el campeonato Gana Central En la paternal Cuando el partido Era realmente parejo Uno a cero Arriba salta Le Edema Ganó Le Edema La pelota igual Le queda de Muner De Muner Para meterla Pelotazo de Muner Largo ahora Para Pini Salve Viene buscando Fazi Va a ganar Fazi ¡Malo de Fazi! ¿Adentro o afuera? Bueno por eso el reclamo Algunos están diciendo Que el jugador de Central Está dentro del área Y si lo está Entiende El zaguero Del equipo de Softcase Falta de Piri Salve Por eso mete la mano De manera increíble La cobra Jiménez Pero afuera Se equivoca el árbitro Era penal para Argentinos El toca atrás Para Le Edema Aquí está Le Edema Que la pica Es buena para el Chacho Se viene el Chacho Y está Gutiérrez Que marca Ferrar otra vez Y por dos veces Marcos Gutiérrez Salva el arco De Argentinos Doble tapada De Gutiérrez Para esta salvada Del bicho Ferrari para 6 Lateral Habla ahora con Jiménez Saca rápido Ferrari La pone para el Chacho Está el Chacho El centro Villa ¡Gol! ¡Gol! De Central Otra vez Emanuel Villa Poniendo el segundo Central 2 A Argentinos 0 Pide la pelota Y es final Final Aquí en la cancha De Argentinos El local Perdió 2 a 0 Con Central Buen arbitraje De Jiménez Buena concurrencia En el Diego Armando Claro El bicho Viene levantada Recibía Al Canalla Otro equipo Que quien te dice Todavía sueña Comprenderse Los del Ángel Tulio Sof en la cancha Y también El que está en la cancha Es el Chacho Que todavía Le sigue recordando Su pasado calamar Tito Villa Busca el espacio La pide La pide Una o dos veces Y cabecea Donde el travesaño De inicio Avisaba Central El envío es del Chacho Tito bien habilitado El rebote Va a quedar Después del travesaño De Villa Para Ferrari Que por poco Tampoco no marca Ojo, ojo Dice Chiche Desde el corralito Ojo con el centro Para Tito Villa El que responde Es Pisculichi Probando de afuera Recibiendo libre Tres cuartos La solvencia De Ronald Raldes Seguridad en el fondo Canalla Nuevamente Pisculichi Solo tres cuartos Prueba ahora de afuera Toca al arquero Travesaño Piri Salves Ramiro Fazi Antes de que entre Toda la categoría De Piscu Y la excelente También respuesta De Ojeda Piri Salve Pecho y Hombro Feo le dio el golpazo A Paulo Ferrari Jiménez con una infracción Y el defensor Canalla Que no acepta Las disculpas De Piri Y el negro Que le dice ¿Por qué no intentas Mejor sacarme la pelota? Ya en el complemento Díaz Que la cambia Entra el Chacho Caudete Anticipa Muy buena respuesta De Anguila Partido parejo Responde Argentinos Y por poco No llega Piri Pistola Vázquez Lo llama Casas De la platea Le dicen a Chiche Poné la casa Chiche Ahí va Dice Chiche Ahí va No hinches más Pero la ocasión Por poco Así lo vivió Que viene el arquero Manteniendo la mínima diferencia La pelota La pelota se fue al lateral Y el Chacho Se tiene que ir 40 minutos Cambio Tiene que salir Caudete Entonces le deja la cinta de capitán A Vitamina Como el Chacho demora Jiménez se cansa Y dice Bueno vamos Vamos Que siga El Chacho sigue Que hace Pica al vacío Tira al centro Villa Gol De cambio obligado A asistencia Central liquidado al partido Caudete Dobla avivada Para demorar el cambio Y para picar y habilitar a Villa Estaba todo pensado Dice el Chacho La jugada del segundo gol Desde que te sacas el brazalete Todo eso fue una jugada de pizarrón Todo preparado En la semana Fue trabajado en la semana El detalle De demorar el cambio Todo Hicimos una distracción Acá vamos La distracción más clara Jiménez Que mira ahí Es el cambio Caudete Que se hace el gil Y bueno Se cansa Jiménez Lateral El Chacho ya picó Villa muy bien anticipó Y los tres puntos Se van para Rollito El festejo abrazo Nuevamente De los dos protagonistas Ahora sí Después del gol Caudete le va a dejar Su lugar a Pereira Saluda La tribuna lo vaciona Papa lo aplaude Pero el apuro de argentinos La pelota está en juego Y bueno Hay que seguir jugando Parece decir el Chacho Si quiere yo sigo Para lo último Solamente destacar La actuación de Leonardo Pisculici Lo mejor en el bicho Que sobrecierra el partido Va a tener esta chance Partido parejo Que Central pegó Y por eso llevó Los tres puntos Y quien te dice Sueña con el campeonato Lo que pasa Es que arrancamos De muy atrás Si hubiéramos arrancado Mejor Pero a lo mejor Si el equipo arrancaba Mejor No estábamos nosotros ¿No? No estaríamos nosotros Acá en este momento Don Ángel en la semana Dijo Mientras nos den la chance Los puntos Vamos a pelear Algunos se rieron Hoy ¿Cree que lo van a empezar A tomar más en serio? Hoy no vamos a reír No estamos muy ilusionados Con esta levantada Y bueno Se nos están dando Los resultados Como para mantener Esa ilusión El campeonato ¿Quién se lo lleva? ¿Leo, el tolo o el chacho? No sé Va a estar Va a estar difícil Acá al final Me parece que Que bueno Nosotros Venimos tranquilos Seguimos trabajando De la misma manera Ahí están César Delgado Y Luciano Figueroa Para apoyar a Central En lo que puede ser Una hazaña Y se viene el Caralla Espectacular Inmorable Sensacional Recibimiento Para Rosario Central El Canalla Tiene fe todavía Avanza Cobo Se viene Juan Manuel Cobo Escapando de la marca de Díaz Toca para Caprari Se la lleva a Cobo Se mandó a Cobo Y puede ser el primero Le queda Miliki Por arriba Pego en el ángulo Llega Caprari Esquivó el arquero Ojeda Fácil Salva Sufre Central Gran posibilidad Para Instituto Era el primero Ledesma Andrés Díaz Pega en el rostro de Cobo Traba Díaz Pierde con Lux Como se la lleva Pelotazo de Cobo Viene para Miliki Ralde Se complica Cae Ralde No hubo falta Miliki Al arco Ojeda Ojeda Se queda con la pelota Se ha salvado otra vez Rosario Central Algunos pidieron falta De Miliki Contra Ralde Que para Mero existió Que para Mero existió Ganan lícitamente Poniendo bien el cuerpo Miliki Jiménez Una buena tapada De Ojeda Pide Papa Para Papa Tocándola para Caudet La juega para el flaco Ledesma Tarimás al arco Desde lejos Flaco Se viene también Ledesma La empaló Muy bien para Ferrari Espera Villa Ferrari Al arco Pudo ser el primero Para Central Caudet Camparari lo marca Caudet atrás Jugándola para Ledesma Se viene Ledesma Ledesma Tomó adentro Para Villa Gira Villa Que le hizo Villa No pudo resolver Villa Una acción Muy interesante De mucha habilidad Casi llega el primero Para Central Caudet Papa Se viene Papa Aquí va Papa Por el costado izquierdo Rivarola Traslada a Papa Papa la abrió Por el costado Para Alemano Gira Alemano Libra en tres días Espera para el gol Rivarola centro del día Rivarola que llega Un rebote Le queda el gol Ledesma Ahí está Ledesma En la línea Salvó Barone De milagro Se salva Instituto Davis Barone La mandó al córner El remate Era de Ledesma Que no encuentra explicación Como ese remate No fue gol El suyo Insiste Central Ferrari para Vitamina La pide Ledesma Ahora Villa del área Papa también Caudet también Rebote en Lux Se la lleva Ledesma La pide Rivarola Sigue Ledesma Ledesma Tocó por adentro Para el chacho Ahí está Recibiendo de Villa Un rebote Y en el techo Del arco Queda la pelota Un desvío Y es córner Ni siquiera hay Ataque para Central Se terminó Dice Lisondo Gran desilusión Para Rosario Central Cero a cero Terminó el partido Instituto Lo festeja Es un punto de oro Para los de Córdoba Correcto Arbitraje De Lisondo La figura Fue Davis Barón El público Vale para el campeonato De hinchadas El aguante A los canallas En la última Subía por la pelota Luguercio Aquí le queda Pavone Por el medio Llega Aquino Lo van a presionar Aquino Gol De estudiantes De la plata El chino Aquino Estudiantes uno Central cero No hay mediocampistas Vigilando a Aquino El que intenta Bloquear el remate Pero tímidamente Al punto tal que retrocede Es Rivarola Mucho tiempo Tuvo Aquino Para sacar este derechazo Vemos velocidad Y distancia Gran gol Del ex Newgles Gana estudiantes En el arranque Se lesionó El arquero Heda Cuando cayó Después del gol De Aquino Ingresa Su reemplazante Castellano La cinta De capitán Juan Pablo Se la para Ferrari Se la da el chacho Prematura salida De Couguet Ovacionado Ha demostrado su vigencia Chacho En un central Al que le ha rendido Y mucho En este segundo semestre De 2004 ¿Dónde jugarás? Coudet El balón detenido Con Irace Llega Ledesma Alvil No pudo cabecear fuerte Ledesma Alvil Reprende a sus compañeros Apenas la peina Pero no consigue complicar Un arquero Que apenas tiene que moverse Para quedarse con el balón Final de la primera parte En Rosario Estudiantes 1 Aquino Central 0 Aguantaste poquito Hoy lamentablemente Tengo una distensión Del sábado pasado Poco tiempo Seis días Así que Este Bueno Era querer estar Nada más Este Después Era más que nada Para despedirme de la gente No se cierra completo Porque mañana Añuel puede dar la vuelta ¿No? Bueno Chao Mostro Suerte Presentamos Para el común de la gente Son pulsaciones Para ellos Son revoluciones por minuto Carburando Corazón de fierro En Days of Sports En la derecha para Central Le va a pegar Díaz Llega Fácil Raldés Gol Gol De central El boliviano Raldés Empató en el arranque Del segundo tiempo Uno Estudiantes 1 Centro con comba Hacia afuera Ideal para el atacante Que llega de frente Raldés Hizo todo bien Se desmarcó primero Fue hacia la pelota Y coordinó de manera perfecta Salto con cabezazo Un tributo a pasarela Fue el gol de Ronald Raldés Tremenda bandera De buen trapo De los canales Busca la victoria El equipo local Que ha copado El estadio de Arroyito La lleva Ledesma Díaz Díaz se adelanta Le gana la espalda A Meléndez Y consigue sacar Ese derechazo La hinchada Sigue enloquecida Busca la victoria El equipo Que dirige Cufano Russo Hoy Trababa Meléndez Le quedó a Ribarola Ahora podés llegar A tu Peugeot Con una tasa de financiación 0% Fija en pesos Acercate a un concesionario Peugeot De los dos laterales El que más pasa El ataque Es Ferrari Oportunidad para Ribarola Que no define bien Era buena la idea De cruzar la pelota Fue mala la ejecución Siguen los festejos En Rosario La va recuperando En el fondo El futbolista alemano Buscando la proyección De Ferrari Busca el centro Atrás Espera Villa Coloca el centro Gol Albil Gol De central Tiró el centro Atrás Y Albil Involuntariamente Se la metió Central 2 Estudiantes 1 El pase de alemano Es muy bueno Sobre la pierna derecha De Krupoviesa Y la izquierda De Cáceres Que no llega Ferrari quería tirar Centro para Villa Después Albil Hizo el resto Para que central Ganara sobre la hora Y llegara a los 30 puntos Campañón Del equipo de Sof Y Cufaro Russo Con victoria Se despide central Del campeonato Muy buen triunfo De central Sobre la hora Ante estudiantes En Rosario Los tributos Son para el Chacho Coudet